Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Bueno chicos, hoy os traigo por aquí como juega el top 1 del servidor de China Rengar 61, no se cuanto por ciento de win rate, tatatata, 1500 de puntuación de campeón una auténtica pasada lo que vamos a ver hoy, os lo aseguro al 1000%, de hecho si habéis dado cuenta la sanguinaria está hecha de distinta forma, la entrada y tal, hay cosas distintas muchísimas cosas de hecho, bueno, ya, el juego es totalmente distinto el servidor china que fue el resto del mundo eso sí, también hay que decir, china actualmente tiene el nivel más alto de Wild Rift del planeta, así que si este tío es top 1 del servidor o sea, podéis considerarlo el mejor regar que vais a ver, bueno a lo mejor no en vuestra vida, porque en competitivo nunca se sabe, en competitivo chino nunca se sabe, pero si es top 1 y es challenger ser challenger en china, ¿sabéis lo que? difícil que ser challenger en china, ojo, espérate, le va a meter todo el combo, pim pam, pim pam, lo ha dejado tocadísimo, le va a intentar debear que así lo consigue, espérate, se vuelve a tirar de nuevo entra el, bueno, el malfight con todo para matar al Draven, lo termina matando y pues bueno, se le terminan llevando va a aparecer el jack, se tienen que largar todos de la zona, pim pim pam pam corre, 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 corre que te pillan, corre que te pillan ay, 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 pero espérate que llega el maleteo, mira, 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 mira como lo hace el Regar mira como lo hace el Regar, pim pam, pim pam, te coge las cargas, te coge las cargas, ojito que quiere otra pelea le mete la cuchillada por la espada le mete el flash y termina fulminando ese doble kill para el Rengar, que es en la marca espectacular y bueno, que quiera ahora y que quiera ahora, que quiera ahora corre de ahí madre de cristo eeeeh así empezamos este es, este es el nivel chicos, este es el nivel este es el, este es el nivel eso, eso sabéis que hubiera pasado en una ranked vuestra que, que probablemente se hubiera os hubierais, os hubierais muerto se hubiera muerto el Rengar de vuestro equipo, vale eso es lo que hubiera pasado, que se hubiera suicidado pero este no, este es el top 1 de China y probablemente el top 1 o sea, es que si eres el top 1 de China, ser el top 1 del mundo como mucho de poder rebatir a alguien de Corea punto, nada más ojo, se mete de nuevo le mete todo el combo perfecto explota el Draven va a perseguir también por aquí era listar le debería meter un cuchillazo y matarlo pim pam le deja la kill al Lucian para que pueda escalar se la va a meter con todo si, tu pegale, tu pegale, tu pegale consigue cargar pasivos y termina matando al Jax termina matando al Jax vaya, por cuchilla negra exactamente, y ahí por cuchilla negra clarísimo 4 baja, 0 muerte 2 asistencias lo que juega el Rengar es que lo que juega es que mira es que mecánicamente es que tu lo ves jugar mecánicamente tío tu ves jugar a este tío mecánicamente y es que tu ya sabes que este tío es un semidios tío es que llegar a ser top 1 con un campeón y llegar a Challenger en China es que no me lo quieren imaginar lo jodidamente duro que es y de hecho hace poco estuve hablando con un jugador de competitivo que de hecho que es chino y que tuvo ofertas para ir a a para ir a para hacer a tryouts en equipos como 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 fanplash fénix y tal y equipos muy tochos o sea equipos muy 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 tochos y me estuvo explicando un poco de tal como en la escena competitiva china y vosotros no tenéis ni puta idea o sea nosotros los occidentales necesitaríamos 3 vidas reencarnadas para poder para poder llegar a este nivel mire 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 pim pam pim pam pim pam se lo termina sacando y encima mata también mata también al Jax dios pues bueno pues bueno pues bueno espérate espérate que Vina le mete con todo pim pam le mete la pasiva le mete el pasivazo ojito 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 ahora si que le mete el pasivazo ya se que tiene las cargas al máximo madre de cristo bueno le tira por aquí el heraldo obviamente ah ostia no va a rotar a drake no va a rotar a drake no no lo va a dejar así y pues nada va a rotar directamente a por el a por el drake de ocero tío es que de verdad tío es que de verdad hay tanta diferencia de nivel hay tanta diferencia entre el nivel no solamente entre nosotros entre occidente y china o sea es que diferencia de nivel incluso hasta lo que viene siendo eeeh eeeh china y corea ya o china y filipinas ya hay un nivel muy grande osea hay un gap gordisimo y te estamos hablando de de equipos de o de jugadores de de países asiáticos al fin y al cabo que también le dan duro y que incluso muchos de ellos ya disponían de Wild Rift antes de tiempo pues no da igual osea en china eeeh el nivel es mil veces mejor cuando el juego lleva muchísimo menos tiempo eeeh son dioses chicos osea nosotros jamás podemos comprenderlo y bueno ya se ha comprado el sword y charblade se ha sacado eeeh las botitas también mira pega ahí pim pam pim pam tiene las cargas al tope se las va a gastar porque si no igual la va a perder así que bueno y pues nada va a tirar la ultimate ojito que se va a venir se va a venir se va a venir está buscando que no le vean con el ward vamos a ver pim pam pim pam pilla la alistar eeeh espérate que lo sigue lo sigue lo sigue y lo termina matando debajo de la torre venga a tomar por culo madre de cristo pues nada a tomar por culo y pues bueno va a baquear aquí mismo aunque nada no va a baquear realmente lo que está haciendo es vacilar un poquillo la torreta si que la van a tumbar termina tumbando la torreta eeeh de momento han tumbado bot así que imagino que ahora rotará de últimas a top de hecho si os dais cuenta el centro vampírico es se ve distinto vale osea los ítems se ven distinto porque el tema de así de mucha sangre y tal y todo este tipo de cosas como que en china no está digamos que no está demasiado bien osea no está bien visto igual bueno no sé si es por ley o por lo que sea ya allí no me meto porque no tengo ni puta idea pero pero por ejemplo el tema de thrash a thrash le tuvieron que poner sin calavera porque con calavera ta 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 hay problemas y por lo que sea nada más se va a meter con todo van a reventar bueno 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 mira draven visto draven muerto lo que le pega la lista no está dejando muñeco lo que le pega la lista no está dejando muñeco basicazos madre mía y bueno y arriba ya ha rotado el lucian es que tío es que tú tú ves a los jugadores o sea son jugadores de solo Q y es que juegan es que tú coges al equipo azul este y es que se parte a media escena de bueno si no a más de 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 Europa o o de América se los parten perfectamente y son jugadores de random bueno no sé si serán randoms de solo Q pero cerca tienen que estar o tienen equipo no lo sé tampoco puede ser también tienen equipo mira el Jax ni se pega el Jax ni se mete el Jax sabe perfectamente que si se mete le caen palos o sea si el Jax sabe que se haga uno para uno lo mata y lo sabe y mira que Jax ahora mismo diríamos que es el jungla más 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 broken del juego entre comillas no más de los que más teóricamente por encima de de tal y mira por cierto mirad de la sanguinaria lo que estaba hablando mirad de la sanguinaria veis como lo tiene ese color rojo y es más bien un color rosado púrpura tirando para eso pues es lo que me refería chicos ojo que lo va a matar debajo de torre pim pam pim pam pum como lo ha bajado la listar como lo ha bajado la listar lo que le ha vale la lista ha desaparecido y pues bueno ehm nada más se va a meter aquí a darle duro al heraldo pim pam a tomar por culo el heraldo y pues eso se saca también por ahí al crab y a volar eh está pidiendo por ahí que se reúnan todos para ir a atacar al dragón infernal 19 o sea 19 a 11 o sea es que me cago en la puta es que tío es que una partida o sea va el tío 10 a 0 va el rengar 10 a 0 y el diferencial de farm son solo 5 cash eh bueno espérate se va a meter aquí con toda por el alistar eh pim pam le está pegando por ahí palos el gemete con todo el mal fight eh sabe perfectamente que tiene que irse pero es que tío es que es que que diferencia de nivel es que no me jodas es que no me jodas es que no me jodas es que llevan dos dragones en lo alto el equipo azul llevan dos dragones en lo alto y aún así el equipo rojo te sigue peleando el equipo rojo te sigue peleando te siguen peleando me cago en la puta y ¿sabéis por qué es eso? porque tienen puta idea de macro y por eso es que mirad mirad el def mirad el diferencial de farm 3 cash 3 cash 3 cash todas las partidas de todos los top de servidor que hemos visto que iban en un momento ya 8-0 o 9-0 el diferencial de farm era una puta locura era insalvable o sea era paliza abismal pues en china no en china tienes aquí al ranger top 1 10-0 y el diferencial es de 3 putos cash de 3 cash de farm es el diferencial de bueno de 3 si de 3 ahora mismo de 3 cash y solamente 6 kills de diferencia esto en cualquier otro server sería una paliza abismal y mira ya han reducido a 2 o sea es que el equipo rojo también que no son unos putos mancos de mierda que son buenísimos también que probablemente sean semi-dioses ¿sabes? y bueno espérate se va a tirar a por la fiora le va a intentar enganchar lo mete por ahí eh las que hostia el bus que le ha pegado hostia el bus que le ha pegado la oriana hostia el bus que le ha pegado y bueno solamente hay que ver como equipo rojo parte baja del mapa tumba una torre con que contesta el equipo azul tumbando una torre automáticamente en el otro lado del mapa tío es que es que no puede ser tío es que esto es la diferencia abismal es que ojalá encuentre a ver si voy encontrando más tops de servidor ojo 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 que va buscando al Jax y en la cabeza del Jax como sea le mete con toda la ultimate combo perfecto madre mía tío por favor que me lleven al puto servidor de china que me lleven al servidor de china yo no quiero jugar más en mi puto server de mierda que me lleven al servidor de china yo no quiero jugar más en mi server yo quiero a esta gente en mi equipo yo quiero jugar con esta gente yo no quiero jugar con la gente de mi equipo y pues bueno el alistar prácticamente se cubre todo el daño con la ultimate y se echa la atrás joder esto si me da más emoción castearlo tío me cago en la puta de verdad de verdad es que es que se nota se nota se nota se nota se nota el gap de diferencia entre jugadores bueno si le ha robado le ha robado la Oriana el buffo azul espérate que se van a pelear con todo va a tirarle de todo me cuchillazo en la boca de la Oriana la manda directamente para el lobby pero aún así la Oriana la ha robado bueno ha recuperado su buffo pero la Oriana la ha robado el buffo no hay que olvidar eso la Oriana la ha robado el buffo de hecho es más es que si te fijas en el Jax enemigo el Jax le saca un nivel a todo su equipo o sea el Jax joder madre mía como se la ha jugado el Jax le saca un nivel a todos los jugadores del equipo azul bueno ya el malfight no pero bueno ojo se saca el nivel espérate se puede morir se puede morir se puede morir se puede morir le tira la ultima y la caile para que consiga aguantarle le tira la ultima y perfecta por ahí el malfight perfecto el torneadito del Yasuo y puede ser una kill más fulminan también a la fiora y esto va a ser tier 3 aparece la Oriana aparece el Jax y ya 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 sé que nos hemos un gap de unos 9k de farm por ahí se lo uy a puntito de sacárselo pero bueno eh vale van a hacer balón van a hacer balón de una tienen un guard detrás tío mira 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 como va al barón 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 baja más rápido cuando son jugadores pro y no me jodas hasta el Yasuo ha tirado un muro de viento para evitar que pudieran hacer cualquier mierda para intentar robar el barón tío por favor me quiero mudar al servidor de china tío me quiero mudar a este servidor por favor me quiero mudar a este servidor la gente la gente sabe lo que hace tío yo mis putas solo que nadie hace estas mierdas tío yo mis putas solo que nadie hace estas mierdas nadie esos detalles de te mete un muro para que pueda evitar que pueda entrar una bola de Oriana ojo madre mía la deleteada que le pega al Draven puede caerle también la deleteada al pobrecillo alistar que está ahí contra viento y marea madre de dios los bugs que pega ya no es normal no es normal no es normal y bueno termina cayendo ojito mira el Jax el Jax se revela el Jax se revela el Jax se revela madre mía cuidado 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 que le pone la bolita y el alistar sigue vivo después de 300 millones de años recibiendo daño y bueno ojo se mata por ahí a la Oriana y también se mata al alistar van a ir a terminar la partida ya prácticamente no se puede hacer nada ya el Jax sabe que ha perdido le tira un bug y le dice hey que pasa chaval venga hasta luego nos vemos en otra ranked que quizás te gano yo y pues bueno esta es la diferencia de nivel chicos esta es la diferencia de nivel 13 bajas 0 muertes 5 asistencias y bueno 17.000 de oro pero es que el Jax tenía 13.000 de oro es que el gap es de 4.000 de oro solamente oye solamente 4.000 de oro esto en un ranked normal occidental hubiera sido una puta barbaridad pero es una puta locura de hecho hasta la fiera tiene como 11.000 de oro por ahí o sea esto en un ranked de cualquier país occidental hubiera sido un mega gap en todas las líneas de oro pero es que aquí no aquí la diferencia entre este tío que que se ha hecho una partida perfectísima pero perfectísima es brutal es brutal es brutal es que solamente es que un diamante aquí ya juega como si fuera Jesucristo tío no tiene sentido no sense la verdad y y pues eso chicos la verdad es que el gap de nivel es brutal es que da igual el elo que sea en china en china lo del elo pues da un poco igual es que un diamante te juega aquí como te juega un grandmaster o casi a veces un challenger entonces pues es que brutal pero es que esos detalles de te tiro el muro de viento ahí para que no puedan intentar la oriana meter la bola y meter una onda de choque el detalle de que en el otro lado del mapa ha rotado el equipo rojo entero para poder tumbar esa torre pues yo voy a rotar a la parte de arriba para buscar una kill a aislar y para sacar a esos dos jugadores de debajo de torre para poder tener espacio con la cannon wave que está viniendo para tumbar la torre son tantas cosas tantos putos pequeños detalles que son los que realmente importan o sea esos son los detalles que importan realmente son tantos putos detalles de verdad que es que solamente te fijas en una ranked como esta y te das cuenta que el nivel es brutal es que esta gente serán pueden ser random a lo mejor no tienen equipo no tienen organización detrás pero probablemente muy probablemente se partan a la mayoría si no a casi todos los equipos competitivos occidentales pero vaya pero clarísimamente y estos tíos son unos unos randoms teóricamente ¿sabes? y probablemente se partan la mayoría de organizaciones que conocemos todos así que nada más chicos espero que hayas disfrutado mucho y pues nada este es el verdadero nivel alto que hay en Wild Rift así que bueno ya sabéis tenéis abajo en la descripción del canal de Telegram en el Twitch en el Twitter en el Instagram también tenéis por debajo en el cuadro rojo para suscribiros la campaña y la pasión de like en Youtube o avisar que salgan un vídeo si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!